¡Pasión! La playa se ha dormido en tu silencio Las olas ya no vienen a suspirar Triste se queda despierto sin tu presente Triste suenan las notas de mi cantar Clavadas se quedaron sobre la arena Todas las ilusiones que yo tejí Pero el viento y el agua borró sus huellas Nadie sabrá en la vida lo que escribí ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú? Que nació al escuchar el ruido de paz bajo el cielo azul Nunca más hallaré quien comprenda mi amor Pues no habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción Y para todos y todas los corazones enamorados Después música, ritmo y sabor Junto con pasión musical ¡Y así! Y para pasar las penas de amor Baila ritmo de esta canción Y con todo el sentimiento Clavadas se quedaron sobre la arena ¿Dónde voy a encontrar? ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú? Y con todo el sentimiento Y con todo el sentimiento Y con todo el sentimiento Triste suenan lo que escribí ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú? Que el azul al escuchar el ruido del mar bajo el cielo azul Nunca más hallaré quien completa mi amor Pues no habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción Pues no habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción Gracias por ver el video